Y aquí estamos en un nuevo juego chicos, a ver que es esto, Lumia Legacy vs Shadow, vale, muy bien, New Game Esto a mi me parece increíble probar juegos nuevos, me ha recomendado este juego Maxius, que se lo agradezco un montón, que guapo Salgo aquí arriba, a ver si me veis con mi pelo actual puesto, que guapo, vale, a ver, Mitch is down, vale, Mitch is down Vale, ahora vienen los zombies, ¿no? Y es como Project Zombies, ¿te imaginas? A ver, el laboratorio de la ciudad Ajá, ay que guapo, mira, mira, mira el cuerpo, los cuerpos nuevos de Roblox, no me terminan de gustar, tío Soy más a lo que yo tengo, más tradicional, se oscureció el día, ¿no? Mola que te cuenten la historia rollo así en cinemática sin poner textos, porque si te empiezan a poner textos en inglés no te enteras En vez de, mira, mira, toma, no te enteras del texto, pues tómalo, cazo Fascinante, ya empezamos con los textos en inglés No me gusta eso, ¿eh? Ya empezamos, que sí, alerta de lluvia, sí, a ver, ha aparecido el error de los meteorólogos Una anomalía de agua Continúo a investigar Vamos a ver el error de los meteorólogos Vale, vale, va, más o menos, más o menos me enterro de una mierda, pero más o menos Tiene chat de voz y todo Hostia, que la cámara es así, chicos Hostia, que relojaco que llevo, ¿no? Vaya pelucarro que llevo, vaya pedazo de reloj Vale, ¿y qué hago? A ver, voy a explorar ¡Ey! El despertador, la cama Ajá Ajá Vale ¿Dónde vas? Vale, tu padre ha llamado hace un momento Sí, la tonelada que hay, ¿vale? El ingresado Para estudiarlo Ajá LumiWatch Vale Press button Vale, le voy a press al button ¿A qué button de ellos le doy? Vale, está cargando la aplicación, supongo ¡Hola! Bienvenido Your name Locazo Yes A ver, ¿qué es esto? Yo creo que, ¿y de? Locazo I de la LumiCoins Dame algo de LumiCoins, hombre Dame algo de LumiCoins He hecho LumiCoins Esa creencia fácil Vale No voy a atentar Vale, sí, yo me cago en todo, ¿vale? Porque está esto, no se puede cambiar la configuración Español, tío Objetivo, tare, de reducir gráficos No No, show objectives, no Id, Lumibus Items, navegate, options Yo quiero Ponerlo en inglés, tío Yo quiero ponerlo En inglés Que le peten Ajá Puedo correr incluso Vale, que sí Puedo hasta correr, me gusta La cámara, hostia, mira, sí, la cámara se puede cambiar Tendré que venir aquí, supongo, ¿verdad? Esto me suena a mí como rollo Pokémon, ¿eh? Ahora me van a dar a elegir entre tres Pokémon, tres Lumia Ah, no, esto es mi casa ¿Cómo he dado la vuelta yo así? ¿Cómo he dado la vuelta yo así? Fuera, otra casa Al laboratorio, ¿no? Tendré que ir Yo eso, chicos, lo vamos a ir haciendo poco a poco Si os mola, reventar el botón de like Suscribiros y todo eso E iremos viendo cositas, ¿vale? Es que si está el juego en inglés Es que Maxim me puso entre paréntesis en español Eso está en inglés Vale, elegir Vale, 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 pues nada Cheque en el Lumia de Date, ¿eh? Vale, Strong Agua ¿Yo qué quieres que te diga? Yo quiero el perraco eléctrico, ¿eh? ¿Quién se está durmiendo? ¿Y aquí qué hay? ¿Me puedo meter al agua con ellos o no? Chequea A ver, Lumimbus, nada Navegar Nada Nada, voy a hacer tal La idea mía Nada, nada, nada Vete por ahí, ¿cómo quitaba esto? ¿Verdad? ¿Cómo quitaba esto? Aquí, vale ¿Y qué? ¿Le puedo dar algo? ¿Alguna tecla? Tengo que darle aquí algo al ordenador Alguna máquina, lo que sea Aquí Grupo 1, grupo 2 Mira, 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 mira Esto puede ser rollo Sinceramente, a lo mejor me estoy equivocando Mucho, pienso que esto va rollo un estilo Pokémon Que flipas, pero Es que tampoco me entero una mierda Lo que me está diciendo en inglés, vamos a intentar aclararnos Vale, que está chequeando Los Lumian Vale, que sí, que lo está chequeando Voy a buscarlo, muy bien Pues vete a tomar por culo ¡Que no me estoy atreendo de una mierda! ¡Oh! Te apago la máquina Te apago la máquina, imagina Te apago la máquina, toma por culo Pues no sé, no sé A ver si que agradecería que Maxis estuviera Para explicarme de qué va esto A lo mejor tengo que intentar irme Aquí, mira, mira, mira Para afuera de la ciudad ¿Ves? No me deja pasar Vale, sí Vale, sí Que este Pokémon raro ama el agua Vale, ¿y qué? Que sí, que ama el agua Pero ¿qué quiero pasar? Pues ya está Que este Pokémon ama el agua Digo, me voy por el río, ¿eh? Vale, tendré que hablar en todas las casas Con la people, ¿verdad? Me lo veo venir Que tendré que hablar con mucha gente Alguno me dará el mapa Alguno me dará un no sé qué Alguno me dará un no sé cuántos Hola, ¿qué tal? Relax Vale, que se relaja tal La batalla Con la familia Con la rubia BattleNagia Ajá Es una luchadura estrella, ¿no? Es famosa Agradecería tener un montón el traductor activo, tío De verdad, ¿eh? Me está rayando mucho ¿Puedo dormir en tu cama? No, hombre, ya tengo la mía, ¿no? En mi casa No sé, chicos Es una rayada esto O sea Quiero saber cómo va Pero es un poco Complicated ¿Vale? Pero bueno Yo, chicos Me... Sí Me voy a pegar Me voy a despedir aquí Quiero... Supongo que elegir un Pokémon de estos Un Lumion de estos, ¿no? Y ya está Así que nada Por aquí lo voy a dejar, ¿vale? Ya me diréis cómo va Cómo se activa el traductor Porque no me voy a enterar Yo de un cagado Y nada Vamos a ver si me entero yo de algo Y pillo ¿Qué es eso? El perrico este O lo que sea Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo Chaito Y a ver cómo va esto Decírmelo y dar like Y suscribiros Chao, chao, chao Chau, 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 chao Chau, chao, chao Chau, chao